Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4360 de la caribeña. Sorteo autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. Les queremos contar que a Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el departamento del Atlántico y William Ballesta, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, 21-59. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros. Expide a tu SOAT en Supergiros y obtiene un descuento. Además, participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota el número 8. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 48-34. 48-34 es el número ganador de la noche de hoy, 1 de noviembre del año 2021. Felicidades a las personas ganadoras con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Polo Nuevo en el departamento del Atlántico. No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.